¡Belu! Soy Fer. Cuando pueda, llamame. ¡Beso! Por favor, yo no sé por qué tienen el celular. Si no, lo prenden nunca. Me voy a poner nerviosa aquí. Bella dama, me concede el honor de salir esta noche conmigo. Les recuerdo que tenemos un pacto. Ay, dulce caballero, ¿cómo no? Acepto su propuesta. Mi corazón no podría estar tan feliz. ¡Eh! ¡Ch, ch, ch! ¿Pero por quién me toma? Un caballero así jamás les haría una dama como yo. Y una dama como yo no lo aceptaría. ¿Cómo que no? A ver, ¿cómo sería? Si me permite, le voy a enseñar.